Música Diggy diggy bag, como loco da vuelta El ser humano tocando de puerta en puerta Todo un planeta a suave de dos Hit the road, tequila, hit the road and go El juego acabó, lo fácil se fue Lo duro comenzó, llegó la madurez No hay tiempo que perder, hay que prepararse, practicar Ser mejor que ayer, siempre pa' delante, don't stop Mucho percance vendrá Listo, resisto, persisto, un imprevisto, attack, don't stop Sube la capacidad, cada paso firme, lanzando con humildad Imponiendo bandera Un nuevo soldado, una nueva cara Incapaz de soltarla Es mi bandera, tengo que levantarla Imponiendo bandera Un nuevo soldado, una nueva cara Como guerrero de Esparta Es mi bandera, tengo que levantarla Música bastarda, dulce compañía No me desampare, ni de noche, ni de día No sé cuándo me llegue el momento de partir Por lo mientras tenga lo mejor de mí Watataten, watataten T-Yon-K-I-L-L-A, that's my name Watataten, watataten Soy Namib Hip-Hop, who my people represent No voy a hablarle de lujo y dinero, ni de amor baratero Yo fuck that, no quiero Voy a ser sincero, pues quiero prevalecer No me cambian ni la fama, ni las ganas por vender Voy a rapear con temática para mi público Voy a proponerle mi rápida plática, mágica, imaginación Simbolizar como el águila en tierra, pues panica máxima Superación, atención que llegó de rigor Por mi nación y grito, México Boom, shaka-kang, real rap, don't stop Feel the claps, I'm back, knock, knock And in the house, let me show you how we rock the mic with heavy sound Retumbando el aposento, take a look around INK, imponiendo bandera Representando de forma certera Dejando huella por doquier Peleando concentrado, con cuidado Ganando el respect Para todo el público que alza la mano Para todos los que sienten el pump up de lado a lado El underground no va a caer Jepo el estandarte como un caballero fiel Imponiendo bandera Incapaz de soltarla Incorrendo bandera Poderero de Esparta Se ve, se siente Hip hop latinoamericano está presente Se ve, se siente Acto de presencia, fundamento inteligente Se ve, se siente Hip hop latinoamericano está presente Se ve, se siente Acto de presencia, fundamento coherente Boom bap style Hip hop real